Enmarcado dentro de las actividades de aniversario de la Comuna de San Fernando, el Departamento de Educación Extraescolar de la Corporación Municipal, junto con el Club de Atletismo Génesis, realizaron un campeonato escolar en la pista atlética del Estadio Municipal de la Ciudad. Cerca de 300 competidores participaron de este evento, proveniente de todos los establecimientos educacionales pertenecientes a la Comuna de San Fernando, que colmaron el recinto deportivo durante todo el día miércoles. Además, a dicha jornada, llegaron clubes invitados de otras comunas como Rancagua, Chimbarongo y Nancagua. En la ocasión, uno de los organizadores del campeonato, Luis Reyes, presidente regional de la Federación Atlética, conforme con el apoyo recibido y la gran participación de los colegios, indicó lo siguiente. La verdad que el municipio ha hecho un esfuerzo que nos facilita bastante grande y que nos facilita, digamos, la labor a los jueces, por supuesto, que ha contratado el Fotofilish de la Federación Atlética de Chile, lo que nos da más credibilidad, digamos, en este tipo de torneos. Lo otro es que la convocatoria ha sido en relación, a lo mejor no en la óptima, pero ha sido muy superior a torneos anteriores. Yo creo que tenemos en esta partiduría, van a tener una participación aproximada, unos 150, 300 chicos, una gran mayoría de nuestra comuna, más Chimbarongo y Nancagua, y un par de chicos que vienen de Rancagua. Así que estamos bastante optimistas en que esto salga bastante bien, por lo que tú estás viendo, un torneo bastante ordenado, que muchas veces nos cuesta con los papás, porque a veces corren los papás y no los chicos. Y la verdad que eso, si bien es cierto, está la parte efectiva, pero en realidad ensucia el torneo. Ya, eso es pasar, le llamamos ensucia, digamos, en el buen sentido de la palabra. Los papás, de verdad, debieran estar sentados en la tribuna, observando cómo su hijo se desenvuelve, y la verdad que le da mucho más tranquilidad a ellos. En este minuto, felizmente, estamos en esas condiciones. De repente hay que ponerse pesados para que nos puedan entender, pero también nos debieran comprender, porque lo único que buscamos es el beneficio de los chiquillos y que tengan las mejores opciones para competir. En la jornada, se realizaron competencias para todas las categorías, desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media, y contó con una excelente convocatoria de alumnos que llegaron hasta el estadio municipal para acompañar y animar a sus pares en la competencia. ¡Rápido! ¡Vamos allá! ¡Rápido!